Estaremos leyendo el día de hoy en el libro de Eclesiastes capítulo 9 versículo 11 Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Vamos a tocar el tema enfrentando las excusas primera parte. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a alguna persona que aquel que ha alcanzado el triunfo es porque ha tenido buena suerte o buenas conexiones? Bajo ese argumento hemos echado nuestra suerte sobre esta tierra, mas hoy quiero hablarte de realmente por qué las excusas nos están debilitando y restando las fuerzas para alcanzar nuestros logros y metas en Dios. Tomando como base esa cita bíblica tenemos que entender que oportunidades de crecer o superarnos están disponibles para todas las personas de este mundo. Déjame hablarte de dos características, de aquellos que son hábiles o ligeros y aquellos que son fuertes. No vamos a alcanzar nada solamente por ser ágiles si no tenemos fuerza y no vamos a alcanzar nada si solamente somos fuertes para las batallas pero no tenemos la habilidad. Es decir, ambas características son importantes en el ser humano. Ya sea que en este momento seas fuerte o ágil, lo importante es que debes entender que ninguna de esas características deben de ser una excusa para no alcanzar tus objetivos. Tantas oportunidades hay para el ágil como para el fuerte. Básicamente, lo que sí debe cambiar en el ser humano es su manera de pensar. Soy el pastor y salmista William Jiménez. Dios te bendiga.